Hola, ¿qué tal? Este es un breve informativo del noticiero Televisión Martí. Decenas de migrantes, entre ellos cubanos, fueron detenidos por las autoridades hondureñas cuando intentaban llegar a México. La agencia francesa de noticias tiene la información. La policía de Honduras frenó el martes a un centenar de africanos, haitianos y cubanos que caminaban por la carretera del sur con destino a México. Los migrantes que habían entrado al país en marzo desde Nicaragua salieron de Choluteca en la mañana hacia la frontera con Guatemala, pero fueron detenidos a unos 50 kilómetros del punto de salida. Mi sueño es llegar allá en México y yo voy a quedar en México. Antes yo tenía sueño de cruzar la frontera hacia el norte en Estados Unidos, ahora no, porque yo mismo el otro día veo que un policía blanco que está matando a un negro, así que nosotros como un negro y no vas a tomar suerte de cruzar allá. Debido al toque de queda decretado por el gobierno hondureño en marzo para contener el coronavirus, los migrantes debieron permanecer en Choluteca, pero según dijeron, se está terminando su dinero, por lo que decidieron arriesgarse en la travesía. Que nos dejen pasar porque llevamos mucho tiempo aquí ya, en Honduras, y no tenemos posibilidades para seguir, no tenemos recursos para seguir aquí en Honduras, no tenemos dinero, no tenemos comida, no tenemos nada. El subcomisionado de la policía hondureña que dirigió la detención dijo a la AFP que los migrantes serían trasladados a una oficina de migración para que les den un salvoconducto por un costo de 80 dólares. Y añadió que las personas tendrán de tres a cinco días para salir de Honduras por la frontera con Guatemala. Y en los deportes en España, el club de fútbol Barcelona tiene un plan para continuar ayudando a la lucha contra la pandemia del coronavirus una vez que se haya reiniciado el torneo. Bobby Salamanca Jr. informa. Le han llamado Todos Jugamos. Con ese nombre, el Barcelona lanza una iniciativa que pondrá a la venta 15.000 camisetas diseñadas para la ocasión del partido en casa contra el Atlético de Madrid a principios de julio. Parte del dinero recaudado irá a la Fundación Caritativa del Club Catalán con el propósito de continuar la batalla contra el COVID-19. Las camisetas estarán a la venta en el portal del Barça en Internet a un precio de 65 euros. Este fue un breve informativo del Noticiero Televisión Martín. Como siempre, gracias. Hasta la próxima. Noticiero Televisión Martín.